Atormentada por lo que describe como la niña pobre que vivía en su mente y que le ordenaba comerse en control, Maritoneta Collins decidió hacerse una cirugía. En medio de preparativos y dudas, ella debía enfrentar la hora de la verdad. Si hubiera apostado que lo último que hice antes de entrar al quirófano fueron estas fotos junto al equipo de Aquí Ahora que grabó la cirugía, me hubiera equivocado rotundamente. ¡Uh! 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 La cirugía de la manga gástrica me produciría semejante euforia ante la cirugía de la manga gástrica. No voy a tener colesterol, no voy a tener presión, no voy a tener slip apnea, no voy a tener... ¡Nairo! ¡No voy a tener ácido flujo! ¡Así que quiero que todos griten! ¡Uh! 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 Había una explicación para esto. En mi mente había quedado la historia de Ginny Guzmán, mi inspiración y apoyo en el proceso. Esta era ella hace casi tres años. Esta es Ginny hoy, después de hacerse también la manga gástrica. Trabaja en el programa Primer Impacto. Me había dicho que entró feliz a su cirugía pensando solo en su futuro y me pasó lo mismo. Pero de Ginny hablaremos más adelante. Pero volviendo a la operación bariátrica, como también la llaman, en el quirófano el doctor Moisés Jacobs con su equipo se preparaban para comenzar. Esta es María Collins. Ella está aquí para el laboroscopio de la gástrica. La cirugía comenzó cerrando mi hernia y atal. Abertura en el diafragma donde el esófago entra en el estómago y que produce reflujo gástrico. Entre el 70 y 80% de las personas con obesidad tienen estas hernias. Y ya se acabó la hernia. Esto le debe ayudar a el reflujo bastante, bastante, bastante. Lo próximo fue convertir el estómago en manga gástrica. Aunque dentro de mi cuerpo el médico se topó con algo inesperado. Bastante grandecito, sí. El tamaño de mi estómago desproporcionado para mi cuerpo. Tuvimos un poquito de trabajo de sacarlo. Me di cuenta que era más grande de lo que pensaba. Un estómago muy grueso y del que cortaron el 80%. Luego de una hora y diez minutos terminó la cirugía con mi nuevo estómago, engrapado y sellado. Sin contratiempos, todo fue un éxito. Cuando ella se despierte y que no está bajo anestesia, la sacamos a caminar. ¿Te conocemos por dentro? Al despertar lo primero que vi fue a mis compañeros que grabaron la operación. Estoy muy aliviada y muy convencida de que hice lo correcto. ¡Pero de lado! ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Ginny, mi inspiración bariátrica fue la primera visita. Mañana cuando te pongan a caminar, todo eso te va a dar más fuerza para tú recuperar tus mínimos rapeos. Para evitar la deshidratación había que beber 64 onzas de agua al día, tarea titánica, con un estómago ya de dos pulgadas de ancho. Increíblemente, sin dolor, solo cinco horas después de haber sido operada, comencé a caminar por los pasillos del hospital, aunque requerí de ayuda. 29 de enero de 2014. Al día siguiente de la operación ya no tomaba las pastillas para la presión ni para el colesterol, únicamente para el reflujo gástrico y solo durante un mes. Comenzaba a ganar la partida. Tras permanecer un solo día internada, fui dada de alta del hospital. Salí para mi casa a emprender mi nueva vida. 31 de enero de 2014. En este tercer día ya mi rutina va más encaminada. Trato de caminar dos, tres veces al día. Y estoy siguiendo las instrucciones de comer cada dos horas. Algo totalmente nuevo para mí. Tan nuevo como el menú de la fase uno. Ven poco menos de cuatro onzas de gelatina, de caldo de pollo orgánico, de caldo de vegetales orgánico, de bebida sin azúcar de esa dieta y 32 onzas de agua. Ya a los ocho o nueve días ya no importa que estés comiendo un poquito más de consistencia. Lo más sencillo fue lo más difícil de aprender. En los primeros días es el acostumbrarse a tener que comer despacito y porque todavía está la mentalidad de tragar rápido y comer rápido y eso no se puede hacer. En los días siguientes mi cuerpo se recuperó más rápido de lo esperado. El doctor Jacobs me ascendió a la segunda fase de la dieta. Estoy comiendo hace dos días purés y mi presión arterial ya se estabilizó sobre los 124, sobre los 125, sin pastillas para la presión. 5 de febrero del 2014. La primera visita al médico vino una semana después de la cirugía. Despacito, despacio. ¿Más bajo? No, es que estás corriendo. Hay que caminar antes de empezar a correr. En ocho días había perdido 16 libras. El doctor me dijo que eran líquidos. Tiene más energía, las piernas ya no están hinchadas, se las ha quitado el reflujo. Está durmiendo mejor o me dice que no cree que está roncando. Además, sin medicamento alguno, mi presión arterial era de adolescente. Tienes que tomar mucha agua, tienes que tomarte lo mínimo 64 onzas al día. No seguir las instrucciones de tomar agua me provocaba desmayos. Así llegué a la consulta de la nutricionista registrada, Sabrina Hernández Cano. Esos 70 libras de grasa que tiene ahí en su cuerpo se tienen que convertir en 28 libras de grasa a 35 máximo. La clave para lograrlo, proteína, agua y vitaminas para toda la vida, porque la parte del estómago que se corta en la cirugía es la que permite la absorción de estas. Los días transcurrieron y llegó la segunda consulta médica. ¿Cómo ve? Muy bien, muy bien. La veo bien, la veo súper bien. Pero hasta ahora, bueno, estoy resguardada en mi burbuja en mi casa. Yo estoy tomando todas las cosas one out of a day. Así. Esta es una etapa difícil. 5 de marzo de 2014, en la tercera visita vino la mejor noticia con los resultados del laboratorio. Ya no era considerada prediabética. El colesterol tuyo está normal. Sin medicina. Sin medicina, sin medicina. Tu presión está normal sin medicina. 21 días después de la cirugía, estaba lista para el gran reto. No sé si es por los nervios de volver a trabajar. Ahí salí burda. No sé cómo me van a recibir mis compañeros, si notarán el cambio. ¡Oh, qué cariño! ¡Oh, qué cariño! ¡Oh, qué cariño! ¡Ah! ¡Y! ¡Bella! ¡Míralo, qué cariño! ¡Míralo! 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 El retorno fue emotivo, rodeado del afecto de quienes celebraron a la nueva Collins en ese entonces, con 20 libras menos. Guau, cuando la vi me asombró verla, el cambio tan grande que ha dado en dos, tres semanas, es otra persona. 28 de febrero de 2014, cumplí el primer mes de operada en esta asignación en lo alto de la sierra de Badiraguato, México, junto a la productora María Henao, quien me pilló en la mesa con las manos en la masa. Construyó una torre de un salero, la pimienta, la servilleta, para que no la viéramos que tenía en un plato demasiada comida. Estaba en la etapa de la comida hecha puré. Empezó a comer del plato del camarógrafo de Martín Guzmán cuando él se paró de la mesa en la casa de la madre del Chapo. Cuando le decía a María Antonieta, pero te va a caer mal, me dio mucha pena porque me dijo, Ay, María, es que no te das cuenta que yo todavía tengo la mente de una gorda. A pesar de que en esa sola ocasión acepto haberme portado mal, de la sierra mexicana regresé a casa, pesando menos. Va a ser otra persona. Hasta la personalidad va a cambiar. El doctor Jacobs me daba seis meses para ver los resultados de la operación. Me prometí que eso iba a suceder antes de lo esperado. Me prometí que eso iba a suceder antes de lo esperado.